En el marco de las conversaciones difíciles y de los diálogos improbables que el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes está proponiendo para los debates nacionales sobre el patrimonio cultural, sobre la identidad de nuestros pueblos indígenas y sobre la memoria cultural y sobre la memoria colectiva, les estamos invitando para este 31 de mayo en el Centro Cultural del Banco de la República en Armenia al foro Rescatando Nuestro Origen Quimbaya. Vienen dos expertos internacionales, ocho expertos nacionales, algunos locales, algunas entidades del gobierno nacional para discutir sobre tres temas. ¿Qué es la repatriación? ¿Qué estamos entendiendo por repatriación? ¿Por qué deben volver nuestros objetos o no? Quimbaya, ¿es un tesoro o es una colección? Esta es una pregunta profunda sobre qué entendemos sobre nuestros tesoros o sobre nuestro patrimonio arqueológico. Y nuestro tercer tema es la apropiación social del patrimonio. ¿Qué tanto nos identificamos con nuestro patrimonio? ¿Qué tanto lo cuidamos? ¿Qué tanto lo sentimos nuestro? Es por esto que los invitamos a inscribirse al foro en nuestra página web.